¿Quién se va? ¿Se va ahí? Sí, estoy cansado. Creo que llegó el momento de reposar por un tiempo. Ah, el cuerpo es lo más inútil que tiene el ser humano. Sí, se degrada, envejece. En cambio el alma es lo único que vale la pena mantener intacta, pura, virgen. Atención a todas las unidades, soy el comisario Fraga, Renzo Chamorro se acaba de escapar. Está con José Manso, estén alertas por favor, pueden estar armados. ¿Qué pasó, Sarlinga, por favor? ¿Qué pasó? Bueno, discúlpeme, jefe, discúlpeme. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo discúlpeme? Te habías quedado a cargo, viejo, por favor, nos van a echar. Bueno, pero no lo voy a hacer a propósito, ¿qué me iba a imaginar yo que iban a hacer un cortocicuinto? ¡Sos un inútil! A partir de ahora la vida para ustedes será un permanente néctar. Van a tener que luchar, como todo el mundo, pero hijos, están rozando la felicidad absoluta. Y bueno, yo también tengo que irme para procurarme la mía. Me esperan. ¿Una mujer? ¿Tiene una mujer? Irupe. ¿Irupe? Sí. Nunca nos habló de una mujer. Yo nunca hablo de mis cosas, lo comento con ustedes porque sé que son personas muy especiales. Pero, ¿saben? Cada tanto tengo necesidad de volver junto a Irupe para reposar junto a ella y para reponer energías y sabiduría perdidas. También para soñar. Pero antes de irme, tengo algo para ustedes. Este es mi tesoro más preciado y querido. Quiero que lo tengas vos, Yago. Cuando me necesites, solo tenés que acariciarlo, pero tenés que tenerlo siempre con vos, tiene que ser como parte de tu cuerpo. Es el símbolo del amor y nadie mejor que ustedes para tenerlo. Cuanto más se amen, más poderoso será el amuleto. Salud. Salud. ¿Cuándo va a volver papá a la casa? Muy pronto. Yo lo voy a ir a ver y te voy a traer noticias suyas. ¿Y por qué lo metieron preso? Porque hay gente que no lo quiere nada y anda diciendo mentiras sobre él. ¿Alguien vio a Franco hace dos días que no baja a desayunar? Sí, Josefina. Franco está en el jardín. Viene a la casa únicamente para dormir. Al fin alguien que ocupa su lugar. Eso se llama ubicación. ¿Puedo ir a jugar con Chamita? Tenés que acostumbrarte a llamarlo tío Franco. Pero es un nombre divertido. Mateo, vos no vas a ir al jardín. ¿Por qué no? Porque ahora vamos a ir a visitar a tu papá. ¿Cómo? Sí. Quiero que Mateo vea con sus ojos lo que le están haciendo a su padre, la propia familia. Así que vamos. Vamos a ir a verlo. Te vas a poner muy lindo, ¿eh, Mateo? Bueno, no me miren con esa cara. Yo sé que quieren que me vaya de esta casa. Y lo voy a hacer en poco tiempo. He decidido rehacer mi vida, por lo tanto no me van a ver nunca más. Yo siempre... voy a tener... buenos recuerdos de la familia. Y aunque parezca mentira, alguna vez fui feliz en esta casa. Ay, vos sabés que yo tengo muchos amigos acá en Buenos Aires, ¿no? No sabes la cantidad de amigos que tengo. Y también tengo que fletar un charter desde Mendoza, porque mis amigos provinciales no los puedo dejar afuera. Claro, yo tengo que mostrarles lo feliz que soy. ¿Está rico el mate? ¿El mate? Riquísimo. Sí, me sale muy bien. Nunca tomes un mate. Así que por eso te decía que yo tengo que invitar a todos mis amigos porque quiero mostrarles lo feliz que soy, ¿no? que he encontrado al hombre ideal. Mi amor, esto pasa una sola vez en la vida. Sí, para Gardel, padre. Cuatro veces se casó, con pieza, con charter, con todo. Ay, mi amor. ¿Cuatro veces? Bueno, mi amor, no. Ay, se oí dos oros, pero no fueron cuatro. No fueron cuatro casamientos, fueron cuatro errores. Fueron cuatro desastres. Además, bien dice el dicho, la quinta es la vencida, ¿no? Sí, claro. O dudas de mi amor. Mira lo que me preguntaron. Lo que veo que tiene mucha práctica para amancebarse, para amaritarse, para casarse. Claro, por eso tenés que dejarlo todo por mi cuenta. Vos entregate, relajate, vos dejalo todo por mi cuenta. Mi amor, cuando uno recupera la felicidad, a cierta altura de la vida, no puede andar fijándose en minucias engastos, en tonterías, ¿no? Vamos a hacer una gran fiesta, hasta con fuegos artificiales. Lo que yo no entiendo es si tu mamá va a festejar un cumpleaños, un casamiento, o armar un corzo en la avenida Alemán, ¿no? Sí, qué sé yo, vaya a saberlo. Esta es mi mamá. Sí, ya lo creo, gracias. ¿Quién es? Celcho. Yo me lo voy a cambiar el agua. Dale. Celcho. Ay, qué dulce. Escucha a mí, mirá, mirá que otra cosa te traje te mata con esto. ¿Qué es eso? ¿Cómo que? ¿La lista de departamentos para que alquilemos? Ay, ya, llévame a Ronde Bosque. A Ronde Bosque. ¿Alguna novedad, comisario? No, por ahora no. Lo único que Roca estuvo allá en el juzgado y, bueno, parece que están las citaciones para el comienzo del juicio ya. ¿Y se sabe a quién citó la defensa? Despreocúpese. Roca está trabajando con el juzgado y seguramente va a ser él el encargado de escribir todo. Sí, adelante. Permiso, comisario. ¿Qué tal, monedito? Muy bien. En la recepción está la señora Elena Sirenio, que quiere ver al señor Aldo. ¿Qué pase? Muy bien. ¿Qué parece? ¿Está preso? ¿Luzca como un preso? Tiene razón. Todo bien, no tiene razón. Los que nos vamos a casar somos nosotros, no los invitados. Por eso algo simple y sencillo. Algunos sanguichitos para cada uno, gaseosas y cervezas a lección. Y la guita la guardamos para nuestro viaje de bodas. Yo quiero conocer las cataratas del Iguazú. Y yo también. Debe ser un lugar bárbaro para suicidarse. Hermoso. La garganta, el diablo. ¿Cómo me metí en esto del casorio yo? Dejá de hacerte el cobarde. Valientes son los hombres que asumen su responsabilidad en la vida. Esos son hombres. Los que dan el sí frente a la mujer amada y frente a Dios. Pero a mí me van a temblar los garrones cuando el cura me pregunte, acepta por esposa y para toda la vida, ¿viste? ¿Qué le vas a contestar? Dale, decímelo. ¿Al rato? Sí. ¿Qué le vas a decir cuando te diga, acepta a la Matilde por legítima esposa hasta que la muerte lo separe? ¿Qué le vas a contestar? Mira, no te vayas a trabocar, que es la pregunta del millón esa. Y le voy a decir lo que digo siempre, ¿viste? ¡Ahorrame este momento! ¡Uy, qué suerte! ¡Manda rutina! Venimos a ver arriba de la Rosalía y al gurisa. Sí, Rosalía debe estar adentro. A ver, ¿qué tiene acá? ¿Qué es esta luz, eh? Regalo de cabure.